Juventud es la fe y alegría, el estudio es la fuerza que atrae. Mantener el honor de la patria es estudiando hasta vencer. Juventud es la fe y alegría, el estudio es la fuerza que atrae. Mantener el honor de la patria es estudiando hasta vencer. Es nuestro templo de San Ignacio que nos conduce hacia el saber. ¡Adelante con pasos firmes! ¡Luchemos siempre por un ideal! ¡Conquistaremos luz y verdad! ¡Los de la gloria, gloria y mortal! ¡Es nuestro templo de San Ignacio que nos conduce hacia el saber! ¡Adelante con pasos firmes! ¡Luchemos siempre por un ideal! ¡Conquistaremos luz y verdad! ¡Los de la gloria, gloria y mortal! ¡Gracias!